Hola, 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 hola. ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, mejor que otro día. Muy bien, hemos ido participando, que es lo importante. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, yo que sé... ¿Quién quiere levantar la mano o quién quiere hablar? Erika, cuéntame cosas. Que no hace falta estar guapa para que te quieran. ¿Qué más tenemos por ahí? Venga, dime, Daniela. A mí lo que más me ha gustado de estas semanas ha sido... El rocódromo... ¿Cómo se llame? ¿Rocódromo? ¿Y qué has aprendido, por ejemplo, en el rocódromo? Pues que si lo intentas puede superar tu miedo. Ajá. Y he aprendido que las chicas también pueden ser bomberas, pilotos de aviones. Y en el... Ayer, pues... Ayer no sé qué aprendí. Oye, ¿y entonces hacéis más cosas en casa? ¿Participáis más? Sí. ¿África? ¿Haces más cosas en casa o las mismas de siempre? Estuve limpiando. Voy a ir a mi madre a limpiar el pasillo. Estuve pintando las rayas del suelo. Yo he mejorado bastante. Estuve fregando, estuve barriendo, estuve expirando. Mi papá no ha mejorado tanto. Estoy súper contento con cómo habéis reaccionado, con cómo habéis ido aprendiendo cosas nuevas, como cómo habéis ido cambiando. Me voy a llorar mucho. Él me tenía todo. Hemos aprendido tantas cosas desde el primer día hasta hoy. Adrián. ¿Has lavado la ropa, no? Por supuesto. Te lo voy a decir. La he lavado mil veces. Porque además, ¿sabes quién la va en casa, Adri? Tú. Yo lavo en casa. Bueno, tengo más camisetas, os lo prometo. Otro día vengo con otra camiseta para que me veáis que tengo más. Pues que me ha encantado todo lo que hemos hecho. Que me ha gustado muchísimo. Y un aplauso, y un abrazo, y un yo qué sé, claro. ¡Hala, hala, un abrazo al grupo, pero despacito! Venga, un abrazo grande, grande, grande. ¡Ya veníamos! ¡Ostras! Un abrazote. Muy bien. Como hemos podido comprobar estas semanas, está claro que para que las sociedades futuras sean más igualitarias, hay que empezar por educar a nuestros niños y nuestras niñas intencionalmente en otros principios. A mí me preocupa el futuro, pero también me preocupa el presente. Lo que aprendemos en el presente es el germen y es la semilla de lo que vamos a cosechar y vamos a encontrar en un futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!